Hola, soy ahora Mateo, tengo 16 años, soy de España, vivo en San Fernando Cádiz en el sur y empecé en la música pues cuando tenía 7 años, me gané un premio y fui pasando por diversos programas de televisión porque ya desde muy pequeño tenía muy claro lo que quería hacer en la vida. Mi pasión era la música, así que logré hacer un disco con 10 años, otro con 14 y este último que estamos promocionando en México con 16. Y yo creo que lo más importante en mi vida son mi familia, aparte de todas las fans que las quiero mucho y valoro mucho el apoyo que me dan porque sé que todo lo que estoy consiguiendo es por ellos. Y tenía muchas ganas de visitar México por fin, de conocer a todas las fans porque en las redes sociales veía todo el rato ven a México, ven a México, ven a México. Así que aparte de para conocer a las fans, también para conocer un poco más sobre este maravilloso país, comida, cultura, así que contentísima. Mi canción preferida podría ser The Middle of No Mars, la última canción que ha sacado Aptown Funk. Mi película preferida, me encanta Rocky Balboa, me encanta. El Rojo me encanta. Sí, sí, claro, me apetece también cantar otros tipos de género. Me encanta toda la música, en realidad es cultura, así que me encantaría probar también otros tipos de música. Mi primer beso fue como a los 12 años, en clase, justamente al salir de clase, que le pedí las llaves al delegado de la clase, me quedé a solas con la chica, en la taquilla número 22 creo que fue, ahí le di mi primer beso. Soy enamorado, soy enamorado de todas las fans, todas las Abrahamers, eso lo tengo clarísimo. La persona ideal, pues me da igual por ejemplo si es rubia o morena, es algo que me da igual, simplemente que me haga reír mucho, que tenga un buen corazón, que me haga como olvidarme de todo. Y nada más, que sea linda por dentro y por fuera, ya con eso tienen todo. Hay una táctica que nunca falla, que es componerle por ejemplo una canción a la chica que me gusta y cantársela, eso es fascinante. Sí, 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 soy vañidosa, me considero una persona buena. Pues con el pelo no tengo problemas, porque la verdad es que siempre me levanto peinado, me levanto con el pelo siempre de punta. Así que no sé, en realidad no nos sirve de tardar mucho preparándome. Pues me encantaría, me encantaría, además lo estamos preparando para venir a México lo más pronto posible, para traer el show y que las fans mexicanas también puedan disfrutar de ese show que tenemos preparado ahí en España. Cuando tenemos un equipo de profesionales, de bailarines, de músicos que están deseando también el llegar aquí a México y darlo todo. Sí, pude probar algo, me gustan mucho los tacos, las fajitas mexicanas, el guacamole, me encanta. Y las salsitas que ponen aquí, son muy ricas. Fue increíble llegar al aeropuerto y ver a todas esas fans ahí apoyándome. No me lo esperaba para nada, llegamos de un vuelo larguísimo, como casi 12 horas, y llegar y ver a todas esas personas apoyándome ahí hizo que me viniera arriba de una manera increíble. Incluso vinieron con mariachis y todo, así que fue una experiencia muy bonita. Yo creo que uno de los momentos más impresionantes y más emotivos que me llevo de esta visita a México es el haber compartido escenario con Carlos Rivera y con CB9. Realmente me sentí muy a gusto y son dos artistas muy buenos. Me hicieron antes como una prueba de expresiones mexicanas, de a ver cuáles conocía y cuáles no. Así que eso me pareció algo muy curioso, por ejemplo, el andar con el Jesús en la boca, esas cosas. La torta antes del recreo, esas cosas, no sé, algo así. Sí. Dame beso, dame risa, girl, you need to go, muy deprisa, come on.